¿Quién anda ahí? Bienvenidos a mi taller. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién me pongo a crear y a echar a volar mi imaginación? Pues uno de los elementos principales para mí es mi mesa de cortar. Mi mesa en la que pues no solo me pongo a cortar, sino ya saben, siempre necesitamos un punto de apoyo. La mesa y mis mesas de planchar están, si se fijan a la altura más o menos de mi cintura, está súper cómoda porque así no me estoy agachando tanto, no se me dobla la espalda. Está muy, muy cómoda para trabajar. Y ya saben, aquí en la mesa siempre, ya saben, hay un cochinero, ¿verdad? Cuando estamos trabajando. Y ya saben que aparte de los videos, por ahí les he comentado en mis clases que hago por ahí en los lives, es que también hago trajes para clientes. Entonces, pues si no es una cosa es otra, ahorita está súper ordenadito porque dije, pues se los tengo que mostrar limpio, pero aún así hay cosas que siempre están, como mi afilador de gredas, que ya saben, estamos estrenando. Tengo este y tengo este otro. Aquí adentro tengo gredas. Las tijeras, súper importantes, siempre las tengo arriba. Estas son como mis favoritas. Tengo más, pero estas son así como con las que no puedo vivir. Más bien, sí, sin ellas no puedo vivir. Tengo el hilo para ilvanar. El hilo para ilvanar tiene que estar en todas partes. Este es un cono y este siempre lo tengo aquí, de hecho, junto con mi dedal porque es como hay que ilvanar algo, hay que poner unas entretelas, algo de ilvanar y es así súper indispensable. También lo tengo aquí, miren, aquí cerquita de la ventana. Es una madeja y esta madeja está cortada, está colgadita, ya saben, inventos. Y así puedo jalar una hebrita, estando incluso sentada, y puedo ensartar mi aguja. Entonces lo tengo aquí, lo tengo también ahí a la entrada, que ahorita lo van a ver por ahí en el recorrido. Entonces este es como lo que tiene que estar siempre, siempre en la mesa. Está esta mesa, tengo otra por allá y tengo la mesa de planchar, que la mesa de planchar para un sastre, en la mesa de planchar puede estar también apoyándose para hacer ciertas puntadas a mano. La mesa de planchar es como la mesa de cortar, con la diferencia que está la plancha ahí a un ladito. Les voy a mostrar mi máquina, porque ya la han visto, creo han visto varias, pero esta es como en la que más trabajo y les voy a mostrar así tal cual está. Ahorita está limpia, pero siempre tengo esto en mi máquina de coser. Esta almohadita que hice, miren, si se fijan, polvito tiene aquí, dedal, alfileres y agujas. Los alfileres son así como de que, pues hay que marcar una bastilla o algo, para eso los uso nada más, por eso están aquí. En mi máquina tengo siempre una navaja, tengo una greda, regularmente es un pedacito así que parece una pastillita, ya no está nueva. Y trato de tener unos carretitos, siempre tengo como uno, dos o tres, con diferente hilo. Tengo por ahí la cajita con varios carretitos, pero no me gusta tener toda la cajita, prefiero tener así como dos. A veces se me llena como de diez, pero bueno, luego los vuelvo a echar a la cajita. Y siempre tengo unas tijeras, siempre, 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 es como de ley tener unas tijeras. Algo que les quiero contar, un dato es que para las prendas de sastrería no se requiere tanta maquinaria. Un saco lo hace solamente con la máquina sencilla. Esta máquina, si se fijan, pues ya ha dado de sí, ya tiene muchos años, conmigo tiene unos cuantos, no tantos, pero pues esta está buenísima para la carrilla. Y les voy a mostrar otra máquina que hoy me voy a detener tantito porque les voy a contar la historia. Pues es la máquina de mi suegro, de mi maestro, quien ha sido mi maestro de sastrería. Y pues imagínense que esa máquina tiene con él como unos 40 años. Pero la máquina ya estaba usada. Entonces ahorita la van a ver. La máquina ni siquiera tiene marca, no sé qué marca es. La he dejado aquí en el taller porque mi suegro tiene como un año y medio que ya no trabaja. Tiene 75 años. Y pues él me dijo, no, pues mi máquina no me la quites, ¿no? O sea, aquí está como, sigue en uso, la seguimos usando. Pero pues aquí está la máquina, incluso está su dedal, que su dedal lo tiene desde que tenía como unos 18 años. Aquí está su dedal, miren, se los voy a mostrar. Hasta está como, ya no se ve lo plateado, ya se ve como doradito de abajo. Y bueno, aquí está su dedal, aquí está su máquina, también es una máquina sencilla. Les comentaba que para hacer prendas de sastrería, solo se requiere la máquina sencilla. Y para el pantalón, una sobrehiladora o overlock. Y utilizamos esta. No tengo una máquina industrial, una sobrehiladora industrial, es una casera, porque solamente la usamos para sobrehilar el pantalón. Nada más hace eso, esta maquinita. De repente, por ahí les voy a contar, que pues me hago otras cosillas, ¿no? Ustedes saben, para la ropa casual, que una camisetita, para eso pues también no sirve. Pero pues en cuestión de prendas de sastrería, solamente para eso. Incluso las camisas, no le ponemos over, lo hacemos con una costura francesa. ¿Ok? Y el área de planchado es súper, súper importante en un taller de sastrería, porque es costura, plancha, costura, plancha. Y así nos la llevamos, es coces algo y pues te levantas a planchar. Hay que preparar las bolsitas y pues te levantas a abrir costuras. Todo es estar entre la máquina y la plancha, por eso es que está aquí a un ladito. Y aquí está la mesa para planchar. Aquí tengo algunos elementos, algunas herramientas que pues son indispensables. Al momento de hacer un traje, están algunas mulitas, algunos burritos aquí abajo. Está uno, está dos, está un abre filos. Bueno, esto, estoy haciendo un video especial para mostrarles cada uno de los usos de los burritos. Pero pues ahorita les muestro que ya los han visto en muchos de mis videos. Ven que uso el abre filos, ven que uso el burrito para mangas. O sea, todo eso es indispensable. Hay cosas que no pueden faltar en un taller de sastrería y en este caso son esos burritos. Sin los burritos no podemos hacer un traje. A lo mejor lo haces, pero no te queda con los acabados que debería de quedar. ¿Ok? Tengo algunos maniquís que por ahí siempre me andan preguntando, ¿Dónde compras tu maniquí? Y pues a veces digo, ¿Cómo les digo que me lo encontré en un bazar? Les voy a enseñar mi maniquí. Y sí, la realidad es que antes de ser un taller, ya les comenté, esto era una bodega, o no sé si les comenté, esto era una bodega de trajes, no era un taller. Cuando yo llegué aquí con mi suegro de aprendiz, este no era el taller. Y esto se fue haciendo poco a poco un taller de sastrería. No abierto al público, eran como que pues aquí trabajamos, pero los clientes no llegan aquí, ¿No? Hay una tienda donde se atiende a los clientes de trajes sobre medida. Entonces, pues se fue adaptando. O sea, esto era una bodega, un chorro de trajes, empolvados, bolsas con zapatos y así un montón de cosas, ¿No? Había pocos maniquís y los maniquís que había pues eran de hombre, no tanto de mujer. Este maniquí que tengo aquí, pues me lo encontré ahí, ya saben, en Marketplace. Hay una chica por ahí me preguntaba que dónde había comprado mi maniquí, ¿No? Este no, el que está por aquel lado, que ahorita se los voy a mostrar. Y le decía yo que lo había comprado en Marketplace. Nada más que aquí en Tijuana hay una ventaja, que el Marketplace de aquí pues te encuentras muchísimas cosas porque estamos en una frontera. Entonces, vienen muchas cosas o muchos materiales que no los hacen aquí y que solo están en Estados Unidos y pues acá te los encuentras, ¿No? Y una de esas cosas son los maniquís porque hay maniquís aquí en México o ciertos maniquís que solo los consigues aquí y hay otros que no los encuentras aquí, que los venden en tiendas de Estados Unidos o de algunos otros países. Entonces, por eso tengo estos maniquís como raros porque me los encuentro en bazares, ya saben la historia, ¿Ok? Pero si necesitan un maniquí, sí conozco dónde pueden encontrar maniquís aquí en México. Por ahí les voy a hacer un video especial para eso. Acá tengo otro. Este no es, no es para este tipo de ropa. Este es un maniquí para vestidos. No es para trajes o sacos. Si se fijan, está como bien acinturadito y así con mucho gusto. Pero aquí está también. Bien, de este lado les quiero mostrar una máquina que tengo que solo es de adorno porque pues necesita ahí una manita de gato para que esté funcionando. Pero pues aquí la tengo. Me encanta la mesita. Esta máquina es como un este, ¿Cómo le diremos? Pues como una antigüedad de esas que ya es difícil encontrar. Y ahorita te encuentras por ahí como que la mesita sin la máquina y te venden así la mesita súper carísima porque es vintage y ya sabes, ¿No? Entonces me encanta la mesita. Obvio, tengo pensado restaurarla y dejarla así funcionando para poder usarla y poder coser en ella. Porque pues me gusta mucho. Pero solo que no le he puesto fecha a eso. Se lo voy a poner. Por ahí tengo hilos. Aquí me han preguntado luego de mis patrones que cómo los cuelgo. Tengo los ganchitos para colgar patrones y solo son unos clavos ahí en la pared. Pero la idea de todo era que los patrones estuvieran ordenados. Esa era la principal función de ponerlos ahí. Que estuvieran ordenados, que estuvieran a la mano, que no estuvieran doblados. Porque pues todo lo que ven aquí son patrones para trajes en todas las tallas de mujer y de hombre. Así, vean esto, es un patrón de un saco de, quién sabe, como, no sé, 15 años o más a de tener este patrón. Pero bueno, ahí ya están ordenaditos y eso me da mucha paz. Por allá también tengo otros colgados. Y bueno, eso es que parece como un adorno. Ustedes lo ven en mis fotos como un adorno, pero no es un adorno. Están colgados ahí porque se requieren. Y pues bueno, ambientan, ¿no? Ambientan las fotos. Les voy a mostrar algo muy común. Ahorita porque está ordenadito. Pero es muy común. Bueno, aquí abajito de mi mesa van a ver varias cositas. Van a ver las reglas, van a ver alfileres, las pesitas, por ahí un cepillo, unas tijeras. Todo esto, pues ese es su lugar principal, pero pues a veces anda en una máquina, a veces en otra. Y este rollito de tela que ven aquí. Cha, 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 cha. Bueno, pues esto hacemos cuando hay un trabajo, un saco, que es lo más común, un pantalón o un chaleco, que no se ha terminado, pero que aquí están todas sus piezas, pues esto es lo que hacemos. Acomodamos todo hasta el pedacito que nos sobró de forro, las tiritas, todo, y siempre lo hacemos rollito, ¿no? Hacemos rollito. Entonces se queda así el rollito. Y ya cuando, como por decir mañana, que me voy a poner a terminarlo, pues llego, lo agarro, lo extiendo, y ahora sí sé que ahí tengo todo para seguirle y terminar este chalequito, ¿ok? Hay otras herramientas que igual pareciera como que no son tan indispensables, pero obvio facilitan mucho el trabajo, se las voy a mostrar, las voy a poner aquí en la mesa. Y son estos sacavocados, que por ahí lo han visto en mis videos, de seguro, más en el de cómo hacer ojales. Unas pinzas. Este perforador para los patrones, o para hacer muescas en los patrones, que no crean, a veces se me olvida que lo tengo. Pero bueno, este, el sacavocados, pues es súper, súper importante para hacer los hoyitos de los ojales, pero si no tenemos, pues también lo podemos hacer con las tijeras. Por eso les digo que no son tan súper indispensables, pero nos facilitan mucho el trabajo. De hecho, hacen como que, pues sea más práctico, ¿no? De este lado, pues están algunos hilos. No tengo muchísimos hilos, la mayoría son conos grandes, porque los uso en la máquina industrial. No tengo máquina casera, bueno, sí tengo una, hace poquito tengo una, que me regaló una amiga una máquina casera de las viejitas. Y, este, por eso tengo poquitos hilos de los carretitos chiquitos. Pero lo que más usamos son conos grandes. Aquí tengo como los colores, pero ya saben que el principal es el blanco y el negro, y por allá tengo acomodados unos, que son los que se acaban de volada. Todas estas tijeras que ven aquí, pues parecen de colección, pero a veces no hay ninguna aquí colgada. Porque venimos al área de tijeras y agarrarla, usarla, y quién sabe dónde la dejamos, ¿no? Hay algunas que son de tela, otras que son de papel, pero pues aquí trato de que estén siempre, cuando el taller está ordenado. Aquí están mis escuadras, que la famosa escuadra que siempre ven de madera, aquí está. Tengo, tengo dos porque esta la había perdido. La, imagínense, la perdí en este taller tan pequeño. O sea, no supe dónde la dejé, y por ahí agarré otra. Pero bueno, ahora sí trato de siempre colgarlas ahí. Y el maniquí, pues es el único maniquí de hombre que dejé aquí, porque en la otra tienda, en la tienda de trajes, ahí pues sí tenemos más maniquís. Creo que ya les había platicado por ahí en una historia, o bueno, se los voy a contar ahorita porque no lo recuerdo. Una de las cosas que se hacen cuando terminas un saco, o a menos que mi maestro Sastre me enseñó a hacer, es, terminas el saco, llegas y lo pones al maniquí, independientemente de la talla que sea, te sientas y te pones a ver el saco. Tienes que mirar lo que acabas de hacer. Y eso es para ver qué hiciste mal, qué vas a mejorar, qué se te pasó por ahí, y empiezas a verla ahí, ¿no? Como que, ay, pues como que esta bolsa, como que voy a mejorar esto, como que las mangas me quedaron así. Entonces, para eso es el colgar el maniquí sobre el saco, por eso es tan importante tener un maniquí, y en este caso, pues esta es una talla mediana, que abarca, pues a lo mejor a una talla 36 de saco, pues no le va a quedar mucho, pero pues esos ya los pongo en el de mujer, ¿no? Por eso es que está el maniquí aquí. Esto luego me preguntan que por qué está, pues era un saco en proceso, que se quedó como adorno, y pues me gusta y ahí lo dejo, ¿no? Es una forma de mostrarle siempre como las entretelas, los silvanes que llevan, cómo se une la entretela, o sea, por eso lo dejé ahí, se ve bonito y me inspira. Por eso está vestidito el maniquí. Tengo papel también aquí siempre en mi taller, porque aunque mucho de lo que trazo es sobre la tela, el papel me sirve para las clases que doy, porque les enseño a hacer trazos, pero en papel, y tengo este, tengo otro pequeñito, y también doy clases aquí, muy pequeñitas, doy clases casi particulares, ¿no? Dos, tres personas, porque el taller está muy pequeño, aparte que siento que para aprender, entre menos personas sean, puedo darles más atención. Por eso me gusta que mis clases presenciales sean de dos, tres personas, y para así que me aprovechen al máximo. Entonces, por eso siempre tengo un rollo de papel. Si ustedes pueden tener un rollo de papel en su taller, cómprenlo y déjenlo ahí. Créanme que les va a durar muchísimo tiempo, y así no andan con que, chí, no pude hacer el patrón porque no compré papel. Venden estos rollos de papel aquí en Tijuana, en una papelera donde venden el papel para las tortillas, para los taquitos, ya ven que los taquitos se dan en pedacitos. Ah, pues en esas papeleras venden estos rollos de papel. En su ciudad, no sé dónde lo pudieran encontrar. Aquí en Tijuana, está como por la 20 de noviembre, la papelera, donde venden estos rollos de papel, que aparte les va a salir súper económico, porque el rollo, no sé, trae muchísimos metros, y les digo, les va a durar, no sé. Yo tengo con este como, desde que empezó la pandemia. Entonces, ya ven, y eso que no solo lo uso yo, lo usan también mis alumnos. Esta área, antes, estaba súper, súper desordenada. Entonces decidí dejar solamente las telas de los próximos proyectos. Los casimiles que ven aquí son de próximos trajes que hay que hacer, que están ahí haciendo fila, y las entretelas básicas. Decidí dejarlo así, porque de repente, ya saben, me imagino que les ha pasado, que empiezas a dejar una tela y otra y otra, y de repente parece una retacería de telas ahí, que no, ya no sabes ni dónde está lo que realmente necesitas. Entonces, por eso, dejo ahí lo indispensable. Y ya, no más. El área tiene que estar despejada. Bueno, te recomiendo que en el espacio donde tengas tus telas, pues dejes así como que lo indispensable a la vista, y lo que no, tus retazos, échalos así en una bolsa como esta que yo tengo aquí abajo, en el piso, con todos los retazos, que por ahí ya se las he mostrado. Entonces, es para mí, yo le llamo mi maleta de los retazos, mi maleta de los tesoros, porque ahí tengo retazos de telas súper, súper bonitas, la mayoría en fibras naturales, pero esas están ahí escondiditas, porque ya saben que los retazos, pues también como que, de repente no adornan mucho, y hacen que se vea desordenado. Y pues cuando estoy cansada, vengo y me siento aquí, o me acuesto, y también cuando viene algún cliente, alguna amiga, pues este es el área para recibirlos, para echar la platicadita, para tomar el cafecito, ya saben, decorado, muy al estilo que me gusta, muy vintage, por ahí tengo varias piezas, trato de que todo esté así como que, con ese tema, y pues me encanta estar aquí, es mi área para relajarme. Estoy muy contenta, de haberles mostrado, mi pequeño taller, que hayan visto todo lo que tengo, las herramientas, los elementos indispensables, en un taller de sostrería, y pues, muchísimas gracias, por haber acompañado, a recorrer este taller. Nos vemos en el próximo video, bye bye. Bye bye. ¡Gracias!